Muy bien, Silvia y Gabriel, vamos a charlar ahora con Rosario Autriar, que es socióloga y es la encargada de una unidad de evaluación integral de la calidad y la equidad educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Título largo por una institución y vamos a ver de qué se ocupa. Hola, Rosario, Nico Yacoy es mi nombre, muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, mira, te quiero aclarar que yo coordino un equipo que hace investigaciones de nivel secundario Secundario, ciertamente, sí. Sí, dentro de un área de investigación en la unidad de evaluación integral de la calidad y equidad educativa, cuya directora es Tamara Binacur. Bien, bueno, interesantísimo, pues son dos temas que a nosotros nos importan mucho y seguimos mucho en el programa, ¿no? Uno es el de, propiamente, los indicadores de calidad y equidad educativa, la apertura de datos, etcétera, etcétera, y luego la educación secundaria. Así que seguro hablaremos de las dos cosas. Pero, en dos palabras, para hacer una composición del lugar, ¿qué es esta unidad de evaluación integral de la calidad y la equidad educativa? Bueno, mira, esta es una unidad que se creó hace poco tiempo y que, bueno, tiene a su cargo la realización de investigaciones y también de evaluaciones en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Algo que en algún momento se había discutido mucho, ¿no? Sobre qué forma tenía que tener, por el tipo de datos. Sí, exactamente. Eso mismo. ¿Y qué tipo de datos releva? Que es un poco ya una respuesta a aquellos interrogantes iniciales, ¿no? Bueno, mira, la unidad cuenta con varias áreas, con un área de información que, bueno, produce toda la información referida a las estadísticas educativas de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en todo lo que refiere a educación. También hay un área de mapa escolar que tiene que ver con la georeferenciación de la información. Y, bueno, después hay un área de investigación, la cual está constituida por diferentes equipos que se dedican a estudiar, digamos, las problemáticas de los diferentes niveles educativos. Y después también hay un área de evaluación propiamente dicha, que, bueno, así también se diseñan, digamos, los diferentes instrumentos y se aplican diferentes tipos de pruebas. Desde pruebas estandarizadas hasta auto-evaluaciones institucionales. ¿Y qué pasa con los datos que arrojan estas investigaciones? ¿Los usa el gobierno para medir el resultado de sus políticas en la materia? ¿Son públicos y publicados? ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, los datos son analizados y constituyen, bueno, un insumo fundamental para pensar en las políticas educativas, ¿no? Con lo cual, bueno, es un material muy rico sobre todo para quienes toman las decisiones. Después, bueno, también hay y se contemplan instancias, digamos, de devolución de resultados al sistema. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones, te puedo hablar, bueno, sobre nuestro equipo. Nosotros, cuando concurrimos a las escuelas y hacemos investigaciones, solemos volver a las mismas y, digamos, compartir con las escuelas los resultados, tanto los resultados generales, cuando son por ahí relevamientos amplios, como también los resultados de la propia escuela, que pueden ser un insumo muy valioso para los equipos directivos, para compartir con sus docentes y para discutir y reflexionar sobre algunas cuestiones. Claro. ¿Qué tal? Rosario, Gabriela Torre habla. Sí. Yo quería consultarte sobre los indicadores socioeducativos que ustedes elaboran. Es decir, ¿cuáles son esos indicadores y cómo los relevan? Bueno, mira, a ver, el Ministerio de Educación de Nación tiene, digamos, realiza un relevamiento desde hace muchos años, que es el relevamiento anual, en el cual, digamos, las escuelas pueden informar diferentes datos acerca de sus instituciones, la matrícula, los repetidores, los alumnos que abandonan, diferentes características, bueno, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cómo son los cargos docentes, las funciones, digamos, del personal que se desempeña en las escuelas. Y, bueno, digamos que en cada jurisdicción se sistematiza esa información y, bueno, con eso se elaboran diferentes productos, ¿no? Desde el anuario estadístico hasta, bueno, digamos, también se utiliza esa información para realizar investigaciones y hacer diagnósticos. Y después están los propios, digamos, relevamientos que hace cada jurisdicción, ¿no? La matrícula inicial, la matrícula final. O sea que ustedes usan el relevamiento nacional como insumo, ¿no es que ustedes, que esa unidad no es la que hace el relevamiento y luego lo informa Nación? ¿Es a la inversa? Bueno, en realidad, mirá, son, justo, no estoy específicamente en esa área, pero en realidad, bueno, sí, desde hace años las jurisdicciones son, digamos, como el nexo, ¿no? Que, en definitiva, realiza relevamiento porque desde la unidad se llama a las escuelas, se tiene un diálogo muy directo con las escuelas para poder cargar toda la información. Pero después también esa información se unifica, digamos, en lo que es el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y ahora de la Nación, o sea, de Educación y Deportes. Bueno, disculpame, no me presenté, fue mi pregunta muy a boca de jarro, soy Silvia Paz y Llobre. Y, bueno, retomando una pregunta que hizo Nicolás, queríamos saber si ustedes están publicando la información o las bases de datos sobre las que ustedes trabajan en algún sitio público de la ciudad o del Ministerio de Educación de la ciudad. Sí, dentro de lo que es la página del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay un lugar que corresponde, digamos, a la unidad de evaluación y allí se puede acceder a un montón de materiales que tienen que ver con lo que allí se hace, digamos, desde la descripción, bueno, de los proyectos de investigación que están en curso hasta un montón de informes que son los resultantes del trabajo que allí se realiza. Pero digamos que esa información procesada, o sea, que suben ustedes, una narración de lo que hacen y hacen, o suben PDFs, por ejemplo. Claro, sí, sí, exactamente. Pero no hay datos abiertos sobre el tema, entonces. Ya es información procesada y elaborada. Sí, exactamente. Bueno, pero eso es la publicación de informes. Nosotros nos estábamos refiriendo a, digamos, a material que pueda servir también para investigaciones de todos los investigadores que están interesados en la actividad educativa. No hay todavía, sí, dentro de estos proyectos de gobierno abierto que está haciendo Ciudad, no hay todavía, no se vuelca todavía a las páginas del Ministerio información más dura sobre estas temáticas. Los datos en bruto. Los datos en bruto. Usted se refiere a bases de datos. Claro. Claro, bueno, lo que sucede con las bases de datos es que, bueno, hay una política que tiene que ver con la confidencialidad de la información. Sí, bueno, pero no se necesita desagregar colocando el nombre de las instituciones. No, no, no estamos... Claro. Conocemos la normativa, conocemos la normativa. Pero hay muchas maneras de publicar las bases de datos sin estar refiriéndose específicamente a cada institución. Y la verdad que esa es una manera de que la población tenga acceso a datos que realmente... La población, me refiero a los investigadores, porque, a ver, no todo el mundo puede interpretar o analizar esas bases de datos, pero sí la gente que trabaja con estos insumos, porque realmente es una manera de posibilitar mejores y un desarrollo de las investigaciones sobre temas educativos que son de utilidad para toda la comunidad educativa. Sí, de todas maneras, la unidad cuenta con un área de pedidos que da respuesta a cualquier solicitud de información que hace el público en general y que hacen, digamos, diferentes funcionarios e investigadores. Esa información está accesible. Si se preserva la cuestión de la confidencialidad, pero cualquier solicitud en ese sentido puede ser respondida. De todas maneras, también me gustaría contarles un poco sobre la investigación que está en curso, que nosotros estamos haciendo, que está referida al nivel secundario. Bueno, nosotros venimos desde hace un par de años desarrollando una investigación que apunta a analizar un poco qué es lo que pasa con el inicio de la escolaridad secundaria y un poco también de manera acompasada con lo que es el inicio de la nueva escuela secundaria. En ese sentido, digamos, un poco a raíz de lo que muestran precisamente los datos, mayores niveles de repitencia y también de abandono escolar en el primer año, fue que interesó poner el foco en ese tramo. Bueno, a raíz de eso, indagamos en una primera etapa con encuestas a 565 estudiantes, indagamos un poco, bueno, las razones por las cuales habían elegido la escuela a la que concurrían, también las dificultades que habían tenido al inicio de la escuela secundaria, y después algunas percepciones o valoraciones que tenían acerca de los diferentes espacios o instancias curriculares. Y en ese sentido, bueno, vimos que, por ejemplo, la cercanía al domicilio era, digamos, algo, un criterio, digamos, importante para los alumnos, o sea, que la casa estuviera cerca de la escuela. También vimos que la familia también era importante en la decisión de concurrir a una escuela, y bueno, y también esta cosa, bueno, de la recomendación o también la elección de una escuela por su orientación o especialidad. Después, obviamente, bueno, había alumnos que, por, digamos, cómo se asignan algunas vacantes, estaban concurriendo a escuelas que quizás ellos no habían elegido, y en ese grupo de alumnos nos llamó la atención que hubiera, por ahí, menores niveles de involucramiento con la escuela, ¿no? Entonces, ahí pusimos como una alerta con estos estudiantes. Después, también vimos cuáles eran las dificultades que tenían al inicio del primer año, y entre las mayores dificultades, figuraba el preparar y organizarse con varias materias, y también entender las explicaciones de los profesores, o sea, dificultades de tipo académico, y también habían mencionado algunas dificultades más de tipo social, pero en menor medida. Vimos que al iniciarse la NES, se implementaron, digamos, algunos cursos o taseres introductorios que favorecieron la integración de los estudiantes, y en ese sentido fue más fácil el inicio en esas escuelas. Ahora, Rosario, esta información que estás dando está, digamos, disponible en la página web, puede ser en el sector de indicadores socioeducativos, que está dividido por nivel, es decir, estaría allí, porque ahí hay una serie de informes que uno puede descargar por comuna, en el cual cuando uno los descarga, se encuentra, digamos, con un PDF que habla de porcentajes y da cuenta un poco de estas cuestiones que estás hablando. Yo quería retomar lo que habías mencionado en cuanto a que los datos están disponibles, en relación a que, digamos, por un lado, es interesante contar con un informe en el que se visualicen los datos de la comuna, los porcentajes, pero también, digamos, es útil el contar con los datos cuantitativos con los cuales se elabora ese informe, con la información en bruto. Por nuestra experiencia en la fundación, que, digamos, desarrollamos un proyecto de datos abiertos sobre educación, hemos realizado algunas gestiones para solicitar datos del sistema educativo de Ciudad de Buenos Aires y no hemos tenido, digamos, respuesta dentro de los plazos que establece la ley ni tampoco, digamos, una respuesta en relación a la posibilidad de elaborar un trabajo en conjunto para, si eventualmente necesitan asistencia para elaborar esos datos, poder hacerlo. No sé cómo, digamos, cómo ustedes piensan esta cuestión, si es una cuestión que está en debate interno, si están participando de alguna acción que, por otras secciones del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se esté fomentando la producción de datos y la disponibilidad y publicación de esos datos para la ciudadanía. Bueno, mira, yo te puedo comentar, digamos, desde un lugar particular que es el, digamos, que tiene que ver con la inscripción en un equipo de trabajo en particular. Lo que yo vengo viendo en los últimos meses, digamos, sobre todo desde, digamos, se dio una transición, ¿no?, en cuanto a lo que es el recambio de autoridades y demás, es que hay, digamos, una decisión muy fuerte de, digamos, de generar información y también de ponerla a disposición. Y sobre todo que esa información vaya, digamos, alimentando las discusiones y las reflexiones para poder pensar en acciones específicas, digamos, de política, ¿no? Claro, habrá que ver cuáles son los criterios con los que el Ministerio piensa aportar esa información, porque, como te estábamos comentando, la información ya procesada y analizada es importante que esté porque refleja cuáles son las investigaciones realizadas por el Gobierno, pero la publicidad de los datos, por ahí, reflejaría, o la falta de publicidad de los datos en bruto, por ahí requeriría de charlar o de generar alguna conciencia de que quizá esos datos sí tienen que estar abiertos al público que los necesite, ¿no?, que puede ser el público de cientistas sociales, de investigadores educativos, en fin, porque es otra manera, es otra manera de publicar, es decir, los datos públicos son los datos en crudo. Después, lo otro es todo el trabajo que realiza el Ministerio de Investigación, que es un trabajo, además, duro, loable y necesario para elaborar las políticas, pero por ahí habrá que afinar los criterios sobre los cuales se piensa desde el Gobierno la publicación de esos datos, ¿no?, y de esas bases de datos. Pero bueno, claramente esto es un tema para poder seguir conversando y dialogando en las mesas de trabajo que está convocando la ciudad justamente por estos temas, ¿no?, de datos abiertos. Sí, también hay que tener en cuenta que hay una serie de procedimientos que se siguen en el caso de aquellos grupos de investigación, investigadores que quieren hacer trabajos puntuales, ¿no?, en las escuelas o alguna investigación, digamos, se sigue todo un circuito como para habilitar esa entrada y, digamos, en ese sentido... Sí, sí, pero ese ya es un segundo paso, la conformación de los equipos de investigación y la manera, o no, porque no todas las investigaciones requieren de una entrada a la institución, depende de cuál es la temática y cuál es la metodología que cada equipo se plantee, pero ese ya sería, es un segundo paso, nosotros quizás estamos tratando de conocer los criterios, que es un paso anterior, que es la disponibilidad realmente, o sea, el acceso público a qué tipo de información. Pero lo otro sí, claramente está reglamentado por una serie de normativas y es lógico que se respete. Rosario, te agradecemos muchísimo por esta charla. Bueno. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En el Rosario Austral, que es, bueno, miembro de un equipo puntual que estudia temas vinculados con la educación secundaria en esta agencia de evaluación de la calidad y la equidad educativa en la ciudad de Buenos Aires.